hola mis amigos bienvenidos de regreso a mi canal a los que no me conocen mi nombre es Karen bienvenidos de regreso pues mira en esta ocasión andamos ya los había traído aquí vinimos de paseo pues no tan rápido pero pues sí porque está muy caliente pero los únicos que andan en el sol era caliente somos nosotros no venimos otra vez los traje una vez ya lo había traído es como un pueblito viejo se llama coste o con golf y es como un pueblito viejito y pues vamos a caminar aquí para la niña amor son pero aquí andamos aquí andamos no nos producimos ahora porque hace mucho calor no sé ni cuánto está va a bajar todo eso anda cargando cuando le echaban agua al de este yo lo lleno yo lo llené ok pues vamos a empezar con el tour es un símbolo nomás que es un pení aplastado si te salió este mira hola se va a dar una cachucha oh es como es como una es un souvenir es como un como algo de la tienda oh está bonita no me hablen todos los caminos ahorita no mira no está mal si lo quiso ella dice que le salí yo y le digo que ahora no me hablen todos los caminos que te ataque que curas voy a agarrar no te va a dejar que se agarre de que está cerrado está cerrada la cárcel si no está ni la de esta las cortaron pues ya se dio cuenta la la ya ya miró la la estufa de leña acá mira un monstruo eso también es parte del museo si es tu tatuaje ahí y allá es parte del museo allá vienen las otras réplicas ¿cómo le decía mi amor? un bulto hasta un llorengó ¿ya se dieron cuenta que algo cambió aquí? si mi barba ¿ya se dieron cuenta verdad? no ya se me di cuenta a ver ¿dónde está la ¿dónde está la ¿dónde está la jaula? ¿qué jaula? la jaula todo el tiempo está aquí allá la pusieron estamos locos bueno pues no somos los únicos locos ¿verdad? pero estamos a 105 no sé cómo se nos ocurre venir para acá a nosotros más se nos ocurrió venir y deja tu 105 con advertencia de calores fuertes si no lo vamos al río aquí lo veo enfrente o sea no es un trapuzón y luego las chamacas no trajeron nada porque aquí iban a comprar ¿verdad? pero ya van como cinco veces que me pedí en mi agua ya se imaginarán el piolín y qué más y el piolinote el gallo Claudio un piolín y un chiquito hazle que te hace piu 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 espérate déjame que no tiene foto porque yo la quiero poner en el tinto ay no ay no ¿qué va a pasar a la normal? ¿qué? jajaja 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 no 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 eh 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 no 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 corra más No corra Gisela porque te caes Por aquí por arriba Mira por arriba Mira Gisela A ver Mari quítate Es una ardillita Hijo de su madre lo estoy siguiendo y no lo encuentro Mira Un merejito Un qué mi amor Ahí está el cementerio mire Ahí está el cementerio Siéntate un ratito Un cementerio chiquito Vamos pidiéndolo para allá para ir Vamos sentarnos allá en el restaurante Un rato Oh está en el baño ¿De qué? ¿Vas a estar en un barco? Titanic Vi Titanic Ni modo Vi Titanic Estoy traumada Mi película favorita Lo siento mucho amor Vi Titanic Mira si yo me subo al crucero Me hago pescador de esos De barcos grandotes Es que te mandan al maravilloso Cállate ni nadar suave Aprendiendo Voy a estar con mi chaleco anti-balo Lo que te enseñó la Yuli en Las Vegas No sé si es cierto Una Aprendiendo La Queda un rato Si ¡Qué bueno! No te quería mucar. Tú tienes aire al lado, pero la cara del David tiene mejor. Dile, I'm your daughter. Ixel, dile, I'm your daughter. I'm sorry, dile, you have to take me. Dile, dile. Dile, dile, I'm your daughter. Dile, dile. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.